Los viajes del expresidente Mauricio Funes siguen estando en la agenda pública. Esto después que la Sala de lo Constitucional ordenó a la Presidencia de la República que entregue la información. Mauricio Funes reitera que la documentación no puede ser del conocimiento público, porque dejaría descubierto estrategias de seguridad. ¿Debe hacerse pública esta información? No, no, yo sostengo lo que se argumentó en su momento. Se declaró reserva para cuatro años para dar a conocer lo que está solicitando. Esta diputada de Arena, sin embargo, espera que la Sala resuelva a favor de los demandantes, con base a la Ley de Acceso a la Información. No debe existir temor para dar a conocer estos documentos. Por cierto, normativa que el mismo expresidente promovió y aprobó. Mire, lo que él piense realmente en este momento es irrelevante. Lo que es real es que hay una resolución que debe cumplirse y esa información debe darse y además es un derecho que tienen los salvadoreños de saber cómo se han gastado sus impuestos. En la documentación requerida también se debe detallar la logística de seguridad y transporte del exmandatario. Es por ello que el FMLN considera que así como se podría hacer pública esta información, también la de otros exmandatarios. Otros consideran que ese tema no es trascendental. La Sala valore la posibilidad de hacer público el histórico, el histórico de todos los viajes de todos los presidentes de la República, en el pasado reciente al menos. Yo entiendo que hay una intencionalidad también política, porque los viajes del presidente tradicionalmente son cubiertos por los medios. En días recientes, el Instituto de Acceso a la Información Pública clasificó como reservada esta documentación. Sin embargo, ahora la última palabra la tiene la Sala de lo Constitucional. Con imágenes de Iber Ábalos, informó Raúl Hernández.